Hola, 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 saludos, saluditos mis chicas y mis chicos, bienvenidas y bienvenidos a un videíto más, aquí ahorrando con Marielis. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte a este canal, activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y por aquí me encuentro en la aplicación de Kohl's, nos tiene lo que es un 40% de descuento, este 40% lo puedes utilizar tanto en la tienda como en línea, ahí está el código GET40 y está disponible hasta diciembre 19. Como les comenté, lo puedes realizar tanto en tienda como en línea, también hay una promoción de la tienda de Kohl's que es hasta diciembre 24, que cuando gastamos 50 dólares o más, nos envían un Kohl Cash de 10 dólares. También cuando hacemos órdenes en línea para recoger en la tienda, nos envían también un Kohl Cash de 5 dólares. Por aquí dice que el free shipping de más de 25 dólares hasta diciembre 18 es gratis, así que ahí está. Hay muchas cositas de las que están entrando en este 40% de descuento, ropa, zapatos, joyerías y lo que yo les quería compartir es en los tenis de Vans, tanto de hombre como de mujer o de niños están entrando. Así que vamos a buscar unos Vans por aquí, estos son de mujer, están a 49.99, vamos a estar escogiendo el size, vamos a escoger 9.5, es un más o menos. Por aquí nos dice que tienda está disponible, mi tienda más cercana es Pasadena, aquí me dice que no está disponible, por aquí buscamos las tiendas cercanas a nosotros, así que aquí no está disponible, eso es lo malo también. También lo podemos poner para hacer envíos, si está disponible para que te hagan el envío y recuerden que es cómprate 25 o más. Lo voy a estar agregando aquí en mi carrito y vamos a estar agregando otro, estos negros. Vamos a seleccionar el size, también depende del size que haya, ves aquí dice que sí hay disponible en mi tienda. Es mejor hacerlo, si está disponible en su tienda, pues es mejor hacerlo en línea para recoger en la tienda para que nos den esos 5 dólares extra de cold cash. Cold cash es el dinero de la tienda que puedes utilizar en tu próxima compra, en lo que ustedes deseen. Lo vamos a estar agregando por aquí también, agregue 2, vamos a ir para mi carrito a ver, mírenlo aquí arribita. Cuando hacemos órdenes pick up nos dan 5 dólares de cold cash, ahí arribita lo dice. La promoción, como puse para hacer envío, pues ahí me deja saber ese detalle. Así que miren por aquí, vamos a dar a aplicar, por aquí si usted no tiene el 40% de descuento lo puede aplicar manual que es get 40. Ahí se nos aplica el 40% de descuento que se nos están descontando 44 dólares. Ya se me aplicaron. Y miren por aquí, yo agregue estos de 49.99 nos está quedando en 30 dólares y estos otros de 59.99 nos están quedando en 35.98. Por aquí se nos aplica los 40 dólares, que es el 40% de descuento. Me toca pagar 69.94 ya con impuestos. Pero por aquí dice que nos van a estar regresando 10 dólares de cold cash. Así que estos dos pares de zapatos del Vans nos quedan a 59.94. Pero si las haces para recoger en la tienda, pues te van a estar regresando 15 dólares. 10 por la promoción de gasta 50, te regresan 10, más los 5 dólares por hacer la orden pick up en la tienda. Como les comenté, hay zapatos de niña. Estos son de mujer los que yo escogí. Pero si usted está buscando de niñas, también hay de niñas. Miren, hay muchos también, otros estilos, otros colores. Hay de hombre. Vamos a buscar uno de niñas. Estos son de hombres. Bien, chicas, escogí estos de niños que están en especial. Precios regulares de 44.99. Los tienen en especial a 39.99. También se está aplicando el 40% de descuento. En los Vans que están en liquidación. Se nos descuentan 16 dólares. Pagamos 23.99. Pero como no llegamos a los 50 dólares, pues no nos regresan los 10 dólares del call cash de gastar 50. Solamente si le hacemos pick up, pues nos regresan 5 dólares. Así que te va a estar quedando como por 20 dólares con 97 centavos. Por estos Vans que cuestan 45 dólares. Voy a agregar otros para que... Esto es como un 2x1. Miren, por aquí agregué estos rositas de niñas que cuestan 45 dólares. Agregué los que les mostré anteriormente de niños que están en especial. Se nos descuentan 34 dólares del 40% de descuento. Nos toca pagar 55. Nos regresan 10 dólares por gastar 50. Y nos regresan 5 dólares por recoger el pedido en la tienda. Así que quedan súper, súper bien. Si les interesa, deseen la vueltita por la página de Kohl's o por la aplicación. Yo tengo la aplicación. Hay muchos que están entrando. Seleccioné lo que fueron las ropas de Vans. Pero no, no, no están calificando. Voy a tratar con otros tenis, otros Nike. Y eso a ver si califica el 40% de descuento. Aquí estuve agregando lo que fueron unos Nike. Y para estos no, no está calificando el 40% de descuento. Creo que va a ser solamente en los Vans. Aquí estuve agregando lo que fueron unos Nike. Y para estos no, no está calificando el 40% de descuento. Creo que va a ser solamente en los Vans. Y miren por aquí, mis chicas. También estuve agregando lo que fueron las botas. Miren, su precio original es de 59.99. Y esta otra de 49.99. Las tienen las dos en sale. También se nos aplica lo que fue el 40% de descuento. Que se nos descuenta los 30 dólares. Nos toca pagar 48 dólares por las dos botas. Como les comenté, hay muchas, muchas, muchas cositas que están calificando. Por aquí están calificando lo que son cafeteras. Las ropas estas de mujer. Esta aspiradora. También están calificando este otro Air Fry de Ninja. Esta otra Air Fry. También están calificando. Miren, su precio original es de 219. Las tienen en liquidación a 159. Y con el 40% de descuento sí está calificando. Por aquí hay más cositas que están calificando. Miren, esta otra también cafetera. De 249. La tienen en especial a 200 dólares. También están calificando para el 40% de descuento. También esta otra. Están calificando. Ropa. Botas. Bands. Esta otra es robot. Vacuum. También está calificando para el 40% de descuento. Lo voy a agregar por aquí a mi carrito. Para que ustedes vean. Vamos por aquí a mi carrito. De cuánto nos va a estar saliendo este Vacuum. Vamos a esperar. Chicas, miren. Por aquí agregué lo que fue el Vacuum. Nos está quedando a 116. Pero nos toca pagar 126. Ya con impuesto nos regresan 20 dólares en Cold Cash. Porque estamos gastando dos veces la cantidad de 50 dólares. Más los 5 dólares. Hacer la orden pick up. Este Vacuum nos queda a tan solo 100 dólares por ahí. Y su precio original es de 300 dólares. Así que ahí está. Si a ustedes les interesa. Miren por aquí hay más cositas. Este otra. Licuadora del Ninja. Que cuestan 300. La tiene a 119. No va a quedar más o menos. También como en 100 dólares. Miren este otro Earthfry. Que nos está aplicando por aquí el 40% de descuento. Por aquí no me sale agregarla a recoger en la tienda. No me deja. No sé qué pasa. Pero ahí está mis chicas. Si a ustedes les interesa cualquiera de estas cositas. Aprovechen. Recuerden que es hasta diciembre 19. Miren este set de ollas. Que está súper lindo. También están calificando. Ahí está. Yo agregué unos Nike. Y no me dejaba. Vamos a ver estos. Vamos a escoger random un size. Vamos a ir a nuestro carrito. Vamos a esperar. Y no mis chicas. Para los Nike. No está calificando lo que es el 40% de descuento. Vamos a ver este otro. Sí. Este sí. Miren. De 179.99. Nos queda a 83.99. Está súper súper lindo. Traen 10 piezas. Y ahí está mis chicas. Si les interesa cualquiera de estas cositas. Recuerden que es en la tienda de Kohl's. Hasta el diciembre 19. Así que ahí está. Espero que puedan aprovechar. Los vans. Y que están buscando un regalito. De ollas. Cafeteras. Vacuum. Y todas esas cositas. Así que nada mis chicas. Eso sería todo por el videito de hoy. Que estén súper súper bien. Y nos estaremos viendo en un próximo videito. Bye. Gracias.